¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Estamos aquí en la vida de Cintia Madre mía, qué ilusión Vamos a vivir el momento en el que Cintia pasa de estar de pobre Arnica a en la vida de Cintia Es que me mato, me muero, qué ilusión Me he perdido de la emoción Que me muero, qué ilusión Bueno, espero que no escuchéis demasiado eco Aunque ya me estoy escuchando yo que hay mucho eco Me he cambiado de habitación porque hace mucho calor en la otra Así que bueno, volvamos Mira a la Cintia recitándole su amor eterno a Lucas Mira, recitar poema de amor, qué bonito, por favor Vale, a ver, Cintia Vamos a hablar con Lucas porque hoy tenemos que mudarnos Hay que hacer la mudación y esto es interesante e importante Ay, mira cómo se ve, sabes que yo me muero Vale, mira, vamos a tener una conversación profunda Vamos a estar preguntándole a Lucas sobre muchas cosas Para saber qué planes de futuro tiene él Porque Cintia se va a ir La cosa es, ¿se irá con Lucas o se irá sola? Es que es difícil Mira, compartir problemas personales Claro que sí He escuchado una puerta Ah, vale, es el gatito El gatito me encanta Mira Lucas, yo ya estoy harta Yo no quiero seguir en la vida que llevo A mí me gusta más lo rural Yo no sé si tú lo sabrás, Lucas Pero yo he pasado por muchas etapas en mi vida Yo he sido jueza, he sido, ahora soy interiorista Pero antes de nada he sido pobre Yo era revolucionaria, yo me escapé de mi casa Entonces, no sé, últimamente siento que no estoy donde tengo que estar en la vida No estoy, no me siento cómoda Entonces yo quiero hacer un cambio E intentar darle, pues eso, 180 grados a mi vida Tú me entiendes, ¿verdad? Claro que sí, Cintia Quiero que sepas que yo te quiero y te apoyo Ay, la lágrima Ay, Lucas, pero qué bonito lo que me acabas de decir Ven aquí, que te voy a dar un peso Manos a la obra, enviar el solitario Ay, que se tiene que ir en pleno drama Pero por qué tenemos este Pues enviar el solitario Hombre, no, que si no echamos aquí un capítulo entero Espérate, espérate Cintia, que no vas a ir Seguro que sí Sí, no vas a ir a trabajar Cintia Estamos en una conversación muy importante con Lucas No vas a ir Además, si vas a dejar el trabajo, qué mal da Mira, hablar sobre vida en común Lucas, where are you going? Míralo, está un poco triste Está en plan de Madre mía, esta tía me va a decir Que lo que quieres es dejarme Lo estoy viendo venir Y Cintia en plan Pero Lucas, a ti te gustaría que íbamos juntos Y Luca en plan Eh, Cintia, tengo miedo ¿Cómo que tienes miedo, Lucas? Por favor Ya hemos vivido muchas cosas Y además no me conoces Somos amigos de siempre ¿Qué hacéis? Eh, por niñiñiki for you Eh, pa' que lo veas No tienes que tener miedo Ella Conocionando las cosas de la mejor manera que sabe hacerlo Es que ella, eh, pa' que Pa' que va a cambiar de método Si es que Cintia, Cintia Y pase el tiempo que pase Cintia va a seguir siendo Cintia Así que vamos a dejarle intimidad a esta gente Y nos vamos a venir aquí ¿Qué está haciendo aquí? Que hace tiene sus cositas Míralo Que la he concentrado A la venga Uh, que la entierra Ay, que limpio mi gatito Claro que sí Que hace tiene muy bien Buen gatito Se supone que esto Ay, mira, mira, mira Sí Fulminando las cacas Es que esta animación me encanta Siempre me va a encantar Bueno, a ver Que estos dos han acabado Tengo unas ganas de irme de esta casa Porque no puedo más con la cámara Bueno, si veis que se han cambiado de ropa Es porque es que Cintia me ha hecho el lío Y se ha ido al final a trabajar Porque le ha llamado el jefe Y yo qué sé Me ha rayado Así que voy a intentar hacer Como que no ha pasado nada Y recrear el momento que estábamos viviendo Porque, eh, fantasía Bueno, por cierto Tenemos aquí a Rocío Que está en primera infancia Pero tenemos que ir Antes de irnos Al menos para cotillear Tú y yo Vamos a ir A ver a Elena Que supongo yo Que ya me la ha dado a Lu Y tendrá al bebé Tengo muchísima curiosidad Por saber qué ha pasado Cómo ha salido El hermano de Cintia Porque, claro Es que es el hermano de Cintia Mira Ay, que estaba yo aquí Mira Mira la foto de Cintia y Lucas De coceros Amigos Es que me muero Ellos destilados Pero es que no me pegan nada De novios O sea, yo veo esta foto Y digo, eh Well No Esto dos de novio no Pero estas dos de novio sí Yo qué sé Sin desearía generosa Déjame en paz, eh Que no estamos para donaciones A ver, Lucas Entonces, ¿qué te parece? ¿Te quieres venir a vivir conmigo? Mira, desahogarse por siéntese sucia Yo en verano Eh, ¿te quieres venir a vivir conmigo entonces a la granja, Lucas? Oye, ¿no se supone que habían arreglado el bug de los tejados? Ah, ¿de los espejos? Igual sí ¿Qué? Lucas, ¿qué te parece? Pero dime algo ¿Qué hacéis? ¿A dónde vais? Bueno, es que Cintia ya no puede más Le voy a dejar a que se duche Porque ahora mismo puede entrar en depresión Si no se ducha Aunque bueno, primero que se haga un test Vaya a ser que se haya quedado embarazada Que siempre me decís Después del nieque, nieque, aluntes, aluntes Porque también vosotros Quedáis más tranquilos Y yo lo sé, es normal Si no Es que yo creo que Cintia debe ser infértil o algo Porque nunca se ha quedado embarazada Bueno, también te digo ¿Cómo se iba a quedar embarazada? Es que... Madre mía Yo también las cosas que digo Mírala a ella Inspirada en la ducha Cantando Contenta Qué rápido se le ha pasado el luto, ¿no? Ay, que está enferma Y se ha quedado embarazada ¿Pero qué ha pasado? Ay, que esto yo no me lo esperaba A ver, a ver, a ver ¿Se ha quedado embarazada? No me lo creo Ahora sí que nos vamos a la granja No puede ser Cintia embarazada Espérate, espérate, espérate Pero se ha quedado embarazada Y de repente ¿Qué tiene? Lepra ¿Qué le pasa? ¿Qué hago? ¿Le compro medicina? ¿Tiene barriguita? No, todavía no tiene barriguita Ay, Cintia embarazada Es que yo me quiero dormir Me quiero dormir Iba a decir Me quiero morir A ver, espérate un momento Hacer pedido Porque es que hay que comprar medicina Espero que esto se le pase con medicina Cintia, corre Tómate la medicina Estás mejor Te sientes mejor Gracias por tu pedido Debería irme ya Cintia tomó su medicina No, Lucas No te vayas Lucas Lucas que se va Vamos a ver Vamos a ver Romántica Ay, romántica Amistosa Me estoy poniendo nerviosa Vamos a ver Bueno, espérate Pedir a quedarse Ir al rato Eso No sabrá Estoy muy nerviosa Vale, Lucas Quédate un rato más Es que yo tengo preguntas que hacerte Lucas Verás A ver No, yo no tengo barriga No, no Es que tengo gases A ver Que te quería preguntar Lucas Vas a salir antes la opción Intercambiar ideas Para nombres No No Vamos a buscar La interacción Que yo quería buscar Vale Eh, discutir Discutir Posibilidad Preocuparse Preguntar si quiere hijos Esto es lo que le vamos a preguntar Preguntar si quiere hijos Igual deberíais pasar dentro Chicos Lucas ¿Qué te parecería? Estaría bien Ay Estaría bien con tener un hijo Pero también estaría bien con tener un hijo O sea, que no está cerrado O sea, no creo que se lo tome mal Del todo Al menos Oye, Cintia ¿Nos vamos al McDonald's? Vale, a ver Entonces Eh Bueno Es Lucas Te quiero comentar una cosa Decirle a Lucas Que es el padre de mi hijo Lucas Estoy embarazada Se ha puesto muy contento Este está saliendo todo muy bien Y muy bonito No puedo más Continuemos Continuemos Mira Podemos ir a clase de paternidad temprana Podemos Compartir preocupaciones del embarazo Podemos Pedir casarse por tener un hijo juntos Esto es muy tóxico Yo creo Hay que le pasas Ha sentado y se ha quedado dormía Es que claro Está cansada Está cansada Eh Lucas Ahora sí Te voy a decir Que te vengas a unidad doméstica Espero que esto salga bien Porque No vamos a ir Míralo él Abrazando su bolsa de basura Es que hay gente que no cambia nunca Eh Cintia Te voy a subir un poco el sueño Venga Que te lo mereces todo Reina ¿Puedes llorar? Por favor Qué ilusión me cintia Bueno A ver Lucas Entonces ¿Qué? ¿Tienes pensado algún nombre Que te gustaría? No sé Por compartir ideas Es que esto también es muy nuevo para mí ¿Qué me cuentas? Hmm Yo pienso A ver No sé si se me ocurre algo Pero pensamos ¿Eh? Lo estaremos pensando No Cintia Ese nombre no me gusta No me gusta Mira Ofrecerle la clase fraternidad temprana Mira Lucas Si quieres Vamos Nos asesoramos Y ya allí Que nos digan Que es mejor Y que nos digan Cómo formar esto Una familia Porque esto es un poco difícil Yo con calcetines Ya se me hacía bola la vida Que se me suben las enciberas Y se quedan mirando la nevera En plan castigado Pues imagínate Enhorabuena por ese pedazo A Cintia Que va a dejar de ser el terrorista Para ser de gran jera Mira Mira calcetines El que mejor vive Ya te lo comento Madre mía Calcetines Acostumbrado a estar siempre En un pisito Sin salir Y va a estar ahora Detrás de zorros y gallinas Me encanta A ver Que han vuelto Que han vuelto Está vigorizada Pero espérate Espérate que vamos a ver esto Noticias bien recibidas Por revelar paternidad La pareja de Cintia Reaccionó bastante bien Cuando le dijeron Que es el padre del último Hijo de Cintia Conexión cercana Por sentirse cerca A alguien aquí Que está cerca Ah muy bien Y esto Embarazo no he deseado Espera que Cintia No esperaba este embarazo Y no está realmente segura Que lo quiera Bueno también te digo Cintia no se lo esperaba Pero yo la veo bastante contenta Muy bien Clase Clase de paternidad La clase fue rápida Y Cintia No retuvo tanta información Como ella esperaba Pero aún así Fue lo suficientemente útil Madre mía Pobrecita Está un poco desubicada Pero bueno A ver chicos Veníos aquí Venga Eh Ir aquí Corred Que vamos a hablar Ya sé que sí ¿Quién te va a decirle Mira Lucas Yo ya Antes de que me quede Esca la barriga Tenemos que hacer la mudanza Tenemos que empaquetar Nuestras cosas E irnos Calcetines ¿Cómo que calcetines Está escapando? Si calcetines está aquí Despertará calcetines Se da puerta con llave Para todos los gatos A ver ahora Cómo se escapa Porque las ventanas No se abren Eh Bueno Lucas Esto lo he visto ¿Te quieres venir conmigo A la granja? A mí me gustaría Claro que sí Cintia Claro que sí Ay mira Jenny Bueno Jenny se va a quedar Con un pedazo de piso Eh Madre mía El piso que se va a quedar Le vamos a pasar Unos Veinte mil simoleones Apagar Lo que es la casa Y esas cosas Ay Que no lo he hecho bien Bueno pues ya se lo pongo yo Ale Veinte mil simoleones Claro que sí Los ahorros de Lucas Está claro Bueno Lucas ¿Qué le pasa ahora? Tonto Mira No hay mala sorpresa Por discusión de paternidad La pareja de Lucas Dice Que Lucas es el padre De su hijo Ya sea que de siete hijos O no En una relación exclusiva Sigue siendo reconfortante Saber que al menos El hijo de su pareja También es suyo Ay que bonito Y mira Con ex cercana también Yo Yo Cintia quiere que oye Ay Alma gemela Alma gemela Estar con la persona Que más quieres es genial Quiero llorar Todos queremos llorar ahora mismo Yo lo sé Vamos a ver aquí Las relaciones románticas Uy que he hecho Las relaciones románticas Mira Ramón Que está vejez Está vejez Madre mía Vaya rollito que tuvieron ahí Y Cintia Que bonito es esto del amor Bueno pues ahora sí Es el momento De que Cintia Deje su trabajo Porque ya lo han decidido Ya han hablado juntos Y se van a la granja Mírala a ella Súper contenta de la vida Es que no puede más A ver Consultar Llamar al trabajo Particularse Negociar No hay disponificación Dejar empleo Aquí estamos Vamos a dejarlo todo Porque nos vamos a cultivar Berenjenas gigantes Es así Así que Nos vamos Bueno espérate Que me he hecho yo Muy rápido Mira He dejado aquí a Cintia Con el teléfono en la mano Para que se mude Que tenemos que meter cosas En el inventario Vamos a sacar Otras cuantas Que se me han ido Metiendo aquí En reformas Y cosas de estas Bueno hay cosas De verdad Como Carta de admisión Esto de su Trabajo de jueza Que nos vamos a llevar Vamos a sacar En el inventario Pero hay otras cosas Pues que no Mira El comedero del gato Nos lo llevamos Porque ya que lo tenemos Al menos no lo tiramos Que más Que más Ay mira El robucito de Cintia Que lleva con ella Toda la vida La máquina esta Ya llega el momento De mandarla Al vertedero Bueno Pececito También lo vamos a llevar El portátil Aunque el portátil No se yo si lo usará Todas estas fotos El diploma También Esto El trípode Hay muchas cosas Que hay que llevarse Y que luego Habrá que buscarle sitio De cuando escalaron La montaña Madre mía Cuando escaló la montaña Con Elena Madre mía Menos mal que Elena Ahí no estaba todavía tóxica Que si no la mata La tira por la montaña Por arriba Y bueno Yo creo que así Ya estaría ¿No? Yo creo que Que ya sí Yo creo que ya sí Y contenta estoy Bueno Pues vamos a dejar Esta hermosa casa Y ahora os cuento Lo que va a pasar Bueno Yo os voy contando Mientras nos mudamos Mira Tienen 129 mil simoleones Está muy bien Cintia Que ya sabía Que ella quería Cambiar su vida totalmente Pues casualmente Le llevó a sus manos Una Un folleto Donde ponía Que en Villa Gallina Pues Había casas Muy tiradas de precio Muy grandes Para familias Y Que era Que era muy bonito Que ya te daban Prácticamente Una vida nueva Te daban tu casa Con un precio muy bajo Y luego Que encima Los vecinos Eran muy amables Así que Cintia Ha dicho Vámonos para allá Lucas Vamos a probar Si tú te vienes conmigo Yo voy al fin del mundo Y vamos a probar Y si vemos ya en un futuro Que nos gusta esto de la granja Vamos a probarlo un poco todo Ya aquí Vemos Si necesitamos otra casa más grande Si necesitamos más espacio para vacas Y llamas Pero yo lo primero que quiero es Espérate Espérate Voy a dejar que Cintia llegue Y os lo cuento Mira Han llegado de noche Es eso Pero yo lo primero que quiero Es conocer a los vecinos Ver que tal aquí la gente Como es Ver si estamos cómodos Y ya después Si no tenemos que dejar El dinerazo En una nueva casa En una nueva granja Y esto nos encanta Pues ya lo hacemos Pero para empezar Vamos a conocer la zona Que esto está muy barato Y es una oportunidad maravillosa Y Lucas Pues obviamente le ha encantado Oye ¿Esto qué es? Compartir conocimientos astronómicos Ay Yo pensaba que quería compartir La gran noticia Maravilloso Oye Una cosa Pues aquí estamos En primavera En la granja Con los árboles Hechos una mierda Nunca he entendido La primavera de los Sims La verdad Mira la casita Que bueno La casita es que ya te la dan Completamente amueblada Como podéis estar viendo Con plantitas y todo Aquí Otra cosa No, pero plantitas Bueno Y ahora es cuando me toca a mí Darle la magia Y llenar esta casa de personalidad Bueno Pues ya he colocado algunas cosillas Esto No he encontrado la forma De arreglar estos cuadros Miradlos Como se quedan ¿Lo veis? Se quedan como apoyados Y no están apoyados Está en la pared No entiendo Pero Vamos a cambiar el marco Le vamos a poner en maderita Para que encaje un poco más Con esa nueva casa Porque Bueno Otra cosa No sé Pero colores 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 Y aquí está Pececillo Feliz de la vida También tenemos aquí El diploma De Cintia Y bueno Esas cosillas Que ya pues Le dan a la casa Esa personalidad Y míralos aquí Contentos Madre mía Oye Me dijisteis Que Hiciese una fiesta Un acontecimiento De mudanza Lo voy a hacer aquí En plan Inauguración de la nueva casa Nunca utilizo esa festividad La debería haber probado primero Pero bueno ¿Dónde está Calcetines? Calcetines ya está en la cocina Es que Calcetines es una encimera Y dice Allá que voy Mi casa Mi hogar Así que Bueno Vamos a dejarles que duerman Y a ver Cómo se toman estos de la granja Mañana por la mañana Os voy a decir yo Que bueno Pues que esta habitación Venía vacía Porque Antes era una habitación de niños Y bueno Como que los que estaban aquí antes viviendo Se llevaron todas las cosas Porque ya sabéis que las cosas de niños son caras Entonces bueno Está vacía Pero Digo yo Que igual hay que llenarla Otra vez Vaya Que guay Que ilusión En fin Estivo contenta a la Cinti Con mini Cintis Es que Y no No me digáis Que vaya a ver Si son niños o niñas Porque lo vamos a ver Cuando nazcan Ya estaría Bueno chicos Un nuevo día Amanece en Villa Gachina Son las 6 de la mañana Ya sabemos que a Cintia Le encanta madrugar Y lo primero que vamos a hacer Por supuesto Va a ser venir aquí Y Hacer un desayuno Vamos a hacer unos Pues mira huevos revueltos con bacon Si Me parece un buen desayuno Para empezar el día No se si lo sabéis Pero Lucas Es ingeniero técnico Bueno Un trabajo muy guay Al que tendrá que seguir Yendo a trabajar Entonces Eso que quiere decir Pues que necesitaremos Ponerle también Alguna parte Donde él pueda hacer sus cosas En casa Ya iremos viendo Porque yo esta profesión No la he explorado nada Entonces ya iremos viendo Donde podemos hacerle Un hueco Para ponerle Su puesto de robótica Y esas cosas Si es que lo necesita Porque mira Trastear en el puesto de robótica Sin empezar Hay que buscarle sitio Vamos a mirar Como se Como es eso Porque yo estoy Super super perdida en eso Ya os digo que Lo de robótica Es algo muy perdido para mi Su puesto de robótica Buah es que esto ocupa Una barbaridad Y supongo que si lo pongo fuera Se va a romper con la lluvia La única zona sería ahí Pero es que esto No me gusta en casa Bueno De momento lo vamos a poner En esta habitación Habrá que ver como hacemos esto En un futuro Porque ya sabéis Que bueno Pues que se viene el bebé Así que no sé Igual tenemos que quitar este baño Y dejar solo uno Ya lo pensaré Ya lo pensaré Porque no me quiero agobiar Pero bueno Estoy segura de que eso De que Lucas Vaya a ser ahora Bueno De que vaya a ser ahora No De que sea ingeniero Le va a venir muy bien Porque Todas estas cosas de los robots Al final Compensan Te ayudan mucho Es como Siri No te ayuda Siri nada Ya ves Mírala a ella Que contenta está Haciendo sus huevos Revueltos con bacon Es que no se puede ser Más feliz que Cintia Así que ya te lo digo Ala Venga a cocinar Claro que sí Bueno Entonces Lucas que hace Mírale Está poniendo la mesa Una mesa de seis personas Para dos Que son Pero bueno Mírale poniendo la mesa Todo emocionado Igual está preparando esto Para cenar esta noche Que vamos a invitar a los amigos No lo sé No lo sé Igual les invitamos ya Porque si no Mira Vamos a Planear a contrecimiento social Venga Lucas Que tú puedes Hombre habrá que invitar a Jenny A Luna A Ivy No puede ser Que esto está en inglés Es verdad Que yo lo tenía que traducir Socorro Bueno oye House warning party Is the welcome wagon Is the do you get in beauty ¿Esto qué es? Vamos a ver Como se escribe Como se dice Mudanza Porque mira Siento mi vocabulario No lo tengo Movie Ah pues será ese ¿no? Ah no Movie All the people moving Moving out Este Mudanza Surprise Bemudo A otra ciudad Y no sé qué Creo que Lo tendría que haber hecho antes Pero bueno Vale Familiares No tenemos Para el grandparent Tampoco tenemos Yuju Amigos Amigos sí Mira Vamos a invitar a Ivy Vamos a invitar a Jenny Vamos a invitar Un poco más Porque solamente quiero Que estén los más allegados Así que vamos a dejarlo por ahí Los que viven en casa Pues Lucas y Cintia Haz click ¿Cómo? Ah uno necesario Vamos a poner a Lucas No sé House hall Es que me estoy perdiendo No entiendo Debería haberlo traducido Bueno a ver que sale esto aquí Ala Venga Lucas Muy bien Que la has montado súper bien Ya viene la gente Perfecto Menos mal que Cintia Bueno Cintia ya va desayunando ella Dice que los demás Pues que se sirvan cuando lleguen Que tiene mucho hambre Que está embarazadísima Que bueno Que también habrá que hacer una fiesta Del embarazo ¿no? Pero que poco a poco Que no se quiera copiar Que te digo una cosa Que Cintia se acaba de mudar Pero darle un par de días Porque se tiene que hacer Un cambio de look Decidme que en los comentarios Si lo que queréis Lo haga aquí Y el lunes que viene En vez de haber capítulo Cambio de look de Cintia O decidme como lo queréis Vosotros contadme Bueno Lula Bienvenida Hacerse mejores amigas Tiene conversación profunda Mira todo el mundo que llega Está súper contento Yo Lucas No sé No sé en qué le he puesto Lucas tío Ponte ropa Ejo ¿Qué dices? Que no te vas a ir a leer Amigo No 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 Vamos a vestirle Porque esta persona No se centra Dónde tiene que estar A ver Cintia Ven aquí Y cuéntale tus cosas Bueno No digas todavía Que estás embarazada No lo digas Porque habrá que montar Otra fiesta Hablar de comida Venga Entusiasmarse por la comida Hay que ver Qué buena que está la comida Madre mía Cómo la disfruto Yo que sé Por hablar de cosas Y Lucas ahí leyendo Es que En fin Oye Cintia Ven aquí Y llama a comer Claro que sí Y así coméis todos Que Lucas ha puesto la mesa Míralas Ahí reunidas Reuniendo amigas Qué ilusión Me gusta todo Yo creo que esta nueva vida De Cintia Va a ser súper guay Nos hemos quitado a Elena En medio Porque nadie le ha dicho Elena Dónde vivimos Y vi ya hace tiempo Que se desvinculó de Elena Y vi fue la primera En saber qué clase de persona era Cintia no digas Que estás embarazada A ver Jenny O sea Lucas Habla con Jenny Todo el mundo a comer Vale ya Venga Porque Si te ha hecho Revueltos de huevos Con bacon A la vez Todo el mundo a comer Oye pero podrías comer aquí Digo yo No sé Os molesta el gato Quizá Todo el mundo aquí a comer Tenso de qué Que está agobiado Dice que está tenso Los amigos que quieren Relájate Relájate Bueno por cierto Sobre la aspiración de Cintia Dominar la habilidad de canto Ganar un concurso La frikicón y tal La vamos a cambiar Porque Cintia Siempre va a ser nuestra Cintia Siempre vamos a descubrirlo todo con ella Y ahora le vamos a poner ¿Qué quiere ser campesina? Ella Que lo mismo es interiorista Que campesina Se compró una vaca Es que no puede más Esta fiesta está siendo un éxito La verdad Un poco extraña A ver vamos a poner así las paredes Un poco extraña Porque esta casa pues no tiene música Ni tiene nada Pero yo creo que es bastante divertida Tía pero no te pongas a lavar los platos Luego la lavas Y encima lo lavo en el baño Es que En fin Lucas en plan Jeje Lo que se viene No estoy preparado para lo que se viene Servirse una ración Claro que sí Oye ¿Dónde está el gato? Le estamos haciendo caso al gato Venga Lucas Acaricia al gato Es tu gato también ahora Pregúntale que le pasa Creo que al gato no le gusta la chimenea Cintia yo sé que tú estás muy cómoda aquí en esta fiesta Pero Que ya es de la tía de la mañana Entonces tú te vas a venir aquí Y vas a decir Pues mira voy a comprar una gallina blanca Un gallo marrón Y Mira nos vamos a comprar una gallina de carne Así toda la mañana servo huevos Cintia ha bloqueado la receta de bocado avistoso Si hay información sobre este tipo de bocado para animales En la libreta Bocado avistoso Cualquier fruta o verdura Ah Hacenos amigos Mira Mira la gallina Apicolipsis Eh No vamos a Dar de comer Dar de comer Na 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 Cintia se dispone Empezar a ser granjera Ella Na 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 Ilusión Igual le hago ahora el cambio de look Y lo subo esta semana Porque yo la semana que viene Quiero seguir jugando Con Cintia la granjera Mira mira como comen todos La gallina Los gallos Todo el mundo Y lo bueno es que mira Cintia sigue teniendo los temblísimos leones Ahora las vamos a gastar Porque vamos a A comprar a la baja Uh Y la pone un bebé con Lucas Me muero Pero si está embarazada Se supone que eso no debería salirle ¿No? Bueno Vamos a comprar un animal Llama o vaca Llama o vaca Vamos a comprarle Una vaca Vamos a comprar una vaca Y ya después Estaremos explorando Lo de las llamas Pero es que yo lo siento Pero yo veo una vaca Y soy feliz Así que Vamos a Darle un bocado Ah no tenemos ¿Qué está pasando? ¿Ha sido eso? Escucha una musiquita Cintia ven aquí Eh Reláciérate Abraza a la vaca Bueno igual es un poco pronto Para abrazar a la vaca Mira mira Que va a acariciar a la vaca La va a acariciar Hola vaquita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo Cintia ¿Qué te pasa? Dar de comer a la vaca Mira mira Que contenta Mira que contenta Se ha puesto la vaca Ay Que bonito Mira mira Ella embarazadísima Un momento Abrazar a la vaca Porque esto no podemos perdernos Es verdad Es verdad que necesito Una caja de arena Cacetines Un momento Mira mira Como come Que bonita Dale muy bien Esa vaquita Ay el abracito Bueno espérate Porque es que el gallo Uy el gallo El gato Está pesado Y ojo Yo lo entiendo Porque es que Entramos al campo Le compramos Una gata Una vaca Al gato Y encima Quejaremos Que nadie le ha preguntado Si el gato se quería venir Es normal Mira le voy a poner A ver le voy a poner esto En un sitio Que no se llama mucho Porque esto es como Un moderno Lo vamos a meter ahí Yo creo que ahí Lo puedo utilizar Y ya que estamos Le vamos a poner Una de estas Para que escale Y esas cosas Lo que pasa es que A ver nos lo ponemos Es que esta casa es grande Pero tampoco te quedas tú Que entre mucho espacio Bueno mirad Voy a quitar este mueble de aquí Y voy a meter esto Porque si a ver El mueble es muy bonito Y eso Pero el gato es más importante Así que ahí se queda Yo creo que ni tan mal Ya poco a poco Nos vamos haciendo Con la comodidad De esta casa Claro que si Y todo lo que tú quieras Vaquita Claro que si Ay que bonita Oye podremos Ordeñar Ordeñar A la vaca Vamos venga La vaca en plan Estoy notando vibraciones Que vas a hacer Señora pelirroja A ver Mira 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 Te gusta vaquita La vaca le va a pegar Una pata Y lo va a tirar Probablemente Ay no Muy bien Ay que vaca más buena Por favor Que no nos ha tirado nada Y encima ya tenemos leche Eh Claro que si Es la mejor vaca del mundo Que lo sepas Uy Ibiza tumba Vaya a dormir Pero esto que está pasando Mira al gallo Cintia a ver aquí Corre Habla Habla con el gallo Habla con el gallo Y mira relacionarse Vamos a acariciar al gallo Hola gallito No me gustan las arañas Y a ti A mi no me gustan los huevos Jejeje Miras un poco de tu amorcito Ah Es que me muero Me muero A ver Abrazar al gallo Yo quiero que se abracen Si 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 Que bonito Mira esto Por favor Mira Mira esto Esto era lo más bonito Que han visto hoy Eh Tenéis un problema Mira 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 Que más abrazan Es que Ole el gallito Yo no abracería un gallo Porque tengo miedo De que me piquen un ojo O algo Y mira las gallinas Aquí Tumbaditas Incubando nada Ole Bueno oye Que la fiesta Está a punto de acabar Y no estamos haciendo Muchas cosas de fiesta Pues ya acaba la fiesta Y esto era lo que era tan divertido Pues no se Comentar sobre el hermoso día Claro que si Yo pensaba que me iban a regalar cosas O algo En fin Estoy esperando A que haciéndese el rato Un poquito más En la barriga No se le nota nada Sigue embarazada Creo que sigue embarazada Porque le salen Lo de Las cosas de bebé Así que yo diría que si Entonces Que nos falta Visitar los barrios De Frankwich Nueva Villagallina la vieja Y Bosquera Tarza De Villagallina de Bursona Y luego relacionarnos Con un conejo O un zorro Vale Pues yo creo chicos Que suficiente por hoy Vamos a dejar el capítulo Por aquí Porque hay que hacerle un cambio Hay que hacerle un cambio A la Cinti Que se lo merece Así que Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo A mi La verdad es que me entusiasma Muchísimo Esta nueva etapa de Tintia Ya sabéis que la serie Ha cambiado de nombre Pero sigue siendo los lunes Y sigue siendo todo Así que nada chicos Espero que lo hayáis disfrutado Muchísimo Ya sabéis Si es así Dejadme vuestro like Vuestros comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo